Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, viernes 6 del mes de octubre. Estamos en el mes de las misiones, en el mes de la predicación, en el mes de la Palabra de Dios. Y en este mes, el libro del profeta Barú nos va a enseñar algo muy importante, que los pecados que cometemos nos deben dar vergüenza, que las cosas malas que hacemos son para que reflexionemos. Hoy día nadie tiene vergüenza, hoy día nadie tiene pena. El ladrón roba al vecino y al otro día sale con cara lavada. La mujer le quita el marido a otra mujer y al otro día salen de las manos agarradas. El borracho hasta fotos se toma con la botella de miche. El que anda con armas, hasta fotos se toma con armas. El que le gusta la pornografía, hasta fotos pornográficas tiene su teléfono. ¿Dónde vamos? ¿A dónde vamos llegando? Barú dice hoy, epa, pongan las pilas, ¿qué es lo que les pasa? ¿No le dan vergüenza a los pecados? Aprendamos a sentir vergüenza de las cosas malas. La niña sale mal vestida mostrando todo. El muchacho también vende en su cuerpo y no le da pena. De eso vamos a conversar, de eso vamos a hablar en esta Santa Misa. Ofrezcamos esta Santa Misa por cada uno de ustedes, pidiéndole a Dios bendiciones. Ofrezcamos esta Santa Misa por sus familiares, amigos, para que Dios Todopoderoso le bendiga. Ofrezcamos esta Santa Misa de manera especial por los ancianos, por los adultos, por los enfermos, por los niños, por los jóvenes y por todos y cada uno de ustedes quienes están viviendo la Eucaristía. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Cántale, 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 cántale con salmos nuevos. Cántale, 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 cántale al Señor tu Dios. Cántale, 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 cántale con salmos nuevos. Cántale, 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 cántale al Señor tu Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer ante la presencia de Dios nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras malas acciones. Vamos a sentir vergüenza, por lo menos, de las cosas malas que hacemos. Se nos sale una grosería y ya no nos importa. Decimos una mentira y viene después otra. Nos robamos algo y no nos da vergüenza. Vamos donde el brujo, andamos con contras y sabemos que es malo y por el contrario las lucimos. Andamos pecando y andamos riéndonos y burlándonos, como si no nos fuéramos a morir, como si no fuéramos un día a la presencia de Dios. Vamos a pedir perdón a Dios de los pecados. Vamos a pedir perdón a Dios de las culpas, de las malas acciones. Y arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor ten piedad. Señor ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor ten piedad. Cristo, Cristo, Cristo ten piedad. Oremos. O Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia, derrama incesantemente sobre nosotros tu gracia, para que deseando lo que nos prometes, consigamos los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora a que escuchemos con mucha atención la Palabra de Dios. Lectura del Libro del Profeta Barú Reconocemos que el Señor Dios nuestro es justo, y todos nosotros los habitantes de Judea y de Jerusalén, nuestros reyes y príncipes, nuestros sacerdotes, Profetas y Padres, nos sentimos hoy llenos de vergüenza, porque hemos pecado contra el Señor, y no le hemos hecho caso. Lo hemos desobedecido, y no hemos escuchado su voz, ni hemos cumplido los mandamientos que Él nos dio. Desde el día en que el Señor sacó de Egipto a nuestros padres hasta el día de hoy, no hemos obedecido al Señor nuestro Dios, y no hemos obstinado en no escuchar su voz. Por eso han caído ahora sobre nosotros la desgracia y la maldición que el Señor anunció por medio de Moisés su siervo, el día en que sacó de Egipto a nuestros padres para darnos una tierra que emana leche y miel. No hemos escuchado la voz del Señor nuestro Dios conforme a las palabras de los profetas, que no ha enviado y todos nosotros, siguiendo las inclinaciones de nuestro perverso corazón. Hemos adorado a dioses extraños, y hemos hecho lo que el Señor nuestro Dios reprueba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Dios mío, Dios mío, los paganos han invadido tu propiedad, han profanado tu santo templo, y han convertido a Jerusalén en ruinas. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Han echado los cadáveres de tus siervos, a las aves de rapiña y la carne de tus fieles, a los animales feroces. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Hemos sido el escarpinio de nuestros vecinos, el irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado y arderá como fuego tu ira? Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. No recuerdes, Señor, contra nosotros la culpa de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Para que sepas quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Para que sepas quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Queremos escuchar tu voz, oh, Jesús, vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestras vidas, nuestro ser, Dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestras vidas, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo, ¡Ay de ti, ciudad de Corazahín! ¡Ay de ti, ciudad de Bethsaida! Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia cubiertas de sallal y de ceniza. Por eso, el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? Pero, no, serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos, El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí, Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. Llena nuestros corazones. De tu luz. De tu luz. De tu sabiduría. De tu sabiduría. Para interpretar tu palabra. Para interpretar tu palabra. No como palabra humana. No como palabra humana. Sino como palabra de Dios. Sino como palabra de Dios. Que es en realidad. Que es en realidad. Y que ejerza su acción. Y que ejerza su acción. En nosotros los creyentes. En nosotros los creyentes. Amén. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación, al compartir de la palabra de Dios. Vamos a compartir el libro de Baruch, capítulo 1, versículo 15. Baruch dice que nosotros debemos tener vergüenza de los pecados. Y nosotros decimos, entre más pequeños, mejor nos sentimos. El muerto al hoyo y el vivo al gozo. Disfrutemos, vivamos la vida como venga, no sintamos arrepentimiento. A mí me da mucho pesar que hayan cristianos, que hayan creyentes, que vienen aquí a la misa, se sientan, están allá en las casas, escuchan evangelios, misas, reflexiones, retiros, alabanzas, talleres, siguen al Papa, a los obispos, a los sacerdotes. Pero el pecado no les da vergüenza. Pero las cosas malas más bien las hacen a propósito. Y Baruch dice que debemos sentir vergüenza del pecado y no aplaudirlo. El niño está chiquito, está en la casa, y el niño no sabe hablar. Pero de repente el niño dijo una palabrota, una grosería grandota, que ni pudo pronunciar bien. Y el papá y la mamá, en vez de corregir al niño y decirle, no diga eso, pelado, ¡ay, mira, el bebé ya aprendió a hablar! ¿Cómo fue? Y el pelado suelta la palabrota. ¡Ay, qué emoción, qué alegría! ¡Vergüenza! El borracho ya no le da pena que lo vean con la botella en la mano. Es más, agarra la botella y tome una foto ahí. Disfrutando. Ya el andar borracho, prendido. Mándale una foto a mi amigo, a mi amigo, un video ahí, hágame un video ahí, haciendo aquí el ridículo de borracho. No le da pena. Al hombre casado ya no le da pena mostrar la moza. Para que mi esposa se ponga celosa. Tómenme una foto aquí con mi moza. Y la coloca para que la mujer la vea. Y la pobre mujer sufriendo ya no le da pena el pecado. El ladrón es tan cínico, tan descarado, que se roba las cosas y luego le pasa al vecino con las cosas robadas. Dice el vecino, pero mira, este sinvergüenza. Me acaba de robar, ni vergüenza le dio. Y mira, y anda con mis cosas. Al sacerdote no le da pena que lo vean en lugares donde no tiene que estar. El padrecito en el matrimonio, terminó el matrimonio, terminó la misa y agarró una muchachota y se puso a bailarla pegado moviendo el esqueleto. Ah, sinvergüenza. Ya ni los padrecitos tienen vergüenza del pecado. Terminó la misa y el padrecito allá una ropa, el que predicó en la misa que los borrachos no van para el cielo, allá todo borracho, todo tomado. No le da pena. Dice la palabra de Dios que hoy se hace perdido el sentido, se ha perdido el juicio, se ha perdido hoy, se ha perdido el dolor, la constricción de haber pecado. La gente que anda pecando ya no tiene vergüenza. Usted lo pasa en misa, llega a su casa a pelear, ya no le da pena pelear delante de nadie, ya no le da pena nada. Estaba en misa, se llegó a la casa a chismear, ya no le da pena ni chismear ni decir mentiras. ¿De dónde viene? Estaba por allá. ¿Saben dónde estaba? ¿Lo vieron? Estaba en otro lado. Le descubrieron, le quitaron la máscara y ya ni pena le da eso. El mundo donde estamos hoy día nos quiere quitar el dolor de haber pecado y la vergüenza. Y dice el libro de profeta Barú, capítulo 1, versículo 15, que eso está muy mal. Miren cómo dice, escuchen. Reconocemos que el Señor, Dios nuestro, es justo. Debemos reconocer en Dios la justicia, lo bueno y lo malo. Debemos reconocer, cuando usted quiera saber cómo está su vida, cómo está su existencia, cómo está llevando las cosas, mírete en relación, en dirección a Dios. No a tu papá, es que mi papá lo hace y yo también. No a tu mamá, es que mi mamá lo hace y yo también. Mírate en relación con Dios, no con las personas. Reconocemos que Dios es justo. Oigan. Y todos nosotros, Y todos nosotros, Los habitantes de Judea, Los que vivimos en la tierra, en Judea, en el mundo entero, Y de Jerusalén, nuestros reyes y príncipes. Nuestros reyes, Los que mandan, los que gobiernan, A los políticos ya no les da pena robar Y que todo el mundo se dé cuenta. Comenzar a hacer un hospital y el hospital se quedó a media. Comenzar a hacer un ferrocallil, Comenzar a hacer una obra pública y se quedó a media. ¿Qué pasó? Se robaron los recursos. Ya eso ni siquiera le da pena. A los reyes no le da pena. Robar y mentir. Vamos a hacer, vamos a arreglar. No le da pena. A los de Venezuela tampoco. Después les hablo de eso. Nuestros reyes y príncipes. Nuestros sacerdotes. ¿Cómo Sara? Nuestros sacerdotes. Repítalo. Nuestros sacerdotes. Y a los curitas tampoco les da pena. Llegar a una parroquia y robarse el dinero y no hacer lo que tenía que hacer. Salir de una parroquia y llevarse todas las cosas y dejarle la parroquia bien fea al sacerdote que venía. Eso no le da pena. No le da pena al sacerdote ir al matrimonio y presentarse como el ministro, como el sacerdote y después se quita la sotanda y dice yo soy cura en el altar y fuera del altar no soy curo. Llevo mi vida como cualquier otro ser humano. Venga pa' acá el micha, venga pa' acá la parrana, venga pa' acá el vicio. ¿Cuál es el problema? Yo sí bailo. Yo soy como soy. Yo soy auténtico. No soy agazapado. Ah, sinvergüenza, fariseo, raza, vibra, sepulcro, blanqueado. Nuestros sacerdotes inclusive no tienen pena para nada. Ah, para las cosas de Dios sí. Que me vayan a ver con sotana, que me vayan a ver con clérima, que me vayan a ver visitando un enfermo. Que irá a mis amistades. No, señor. Señor, que me vean a mí jugando, que me vean a mí bonchando. Eso sí, no le da pena. Nuestros sacerdotes. Los profetas, los que predican la palabra de Dios por un lado, la predican y por otro lado no la practican. Esos son los ministros, como aquel que está allá, los sacristanes, los monaguillos, los lectores, los músicos. Los que trabajan en la iglesia predicando y llevando la palabra de Dios. En la iglesia se colocan la uriola y se colocan las alas. Salen de la iglesia, se ponen los cachos y la cola. Y salen a hacer cualquier barbaridad. Y dicen, pero aquel no es el monaguillo de la parroquia. Mire dónde anda ese sinvergüenza monaguillo. Pero aquel no es el sacristán. Y mire el sacristán como Tomamiche. Y mire la lectora bien chismosa. Y ni se diga de los músicos. En la iglesia cantan para Dios, pero en el mundo cantan para el diablo. Bailando y requetoneando y sinvergüenciando. Los predicadores, los que llevan la palabra. Los profetas. ¿Quién más? Y padres. Nos sentimos... Y padres, papá y mamá. Mire, hoy día ni al papá ni a la mamá siente vergüenza del pecado. La mamá tiene sus hijas pequeñas. Y ahí anda encuerada mostrando de todo, mal vestida. Como si no tuviera ropa, le va a dar un resfriado. Ahí anda mal vestida con unos vecinos que tiene que estar cada ratito agachándose porque no le ve hasta el alma. Ahí anda mostrando todo el poco de cirulitis y estrías. Y mostrando ese poco de cuero. Y mostrando para adelante y para atrás y por todos lados. No le da pena. Y el papá ni se diga. Ya ni vergüenza ni respeto tiene a la casa. Llega la hora que le da la gana. Llega con una mujer, con otra. Ya los cachos se hacen públicos. Las infidelidades se hacen públicas. Ya no le importa. No tiene respeto por nada. Ya no le da vergüenza llegar a la casa tomado, borracho y que sus hijos le tengan miedo. Y se arrincone y se asuste porque llegó peleando, llegó insultando, llegó golpeando a la mamá. Ya el papá no siente pena, ni pudor, ni respeto por los hijos, por la familia, por nadie. Sale en la casa mal vestido por ahí. Hasta sin ropa sale por ahí caminando. No le da pena. Decirle a los hijos a tal hora los busco, los llevo a tal lado, les prometo esto, lo vamos a hacer. Y los pobres niños esperando, emocionados. Viene mi papá, viene mi papá, se hizo la hora, pasó la hora y nunca llegó. Allá se quedó, quién sabe, vagabundeando. Se le olvidó muchos compromisos. Eso es lo más importante, la familia. El domingo no le da pena decirle a la mujer, vaya usted a misa y yo me quedo aquí cuidando a los niños. Aquí nos quedamos. Echarse ahí en un sofá y pasar todas las horas. ¿Qué ejemplo le está dando a los hijos? Horas y horas viendo televisión. No le da pena. Y a los hijos tampoco. A los hijos tampoco. A las muchachitas de hoy día no le da pena. Están apenas creciendo, desarrollando, mostrar el ombligo, mostrar la barriga, mostrar el vientre, mostrar todo. No le da pena, no le da vergüenza andar, tienen el pelo de un color y ahí se ponen unas mechas ahí. Yo no sé qué les pasará a las mujeres, a las muchachas de hoy día. Que se ponen unas mechas, eran bonitas, lindas y bellas. Y ahí se agarraron y se hicieron algo en las mechas que se las pintaron, se las combinaron por estar siguiendo a tal cantante, a tal persona, a tal otra. Tenían cejas y ahorita se las sacaron todas y ahí se mantieron como con un lápiz agarrado y se rayaron, se tatuaron las cejas. Tenían sus uñas normales, bonitas, se las crecían un poquitico. Ahorita andan con uñas de brujas, grandísimas, bien largas por ahí. No le da pena. Y a las jóvenes no le dan pena ahorita andar vendiendo el cuerpo. ¿Cuánto me paga y me acuesto con usted? ¿Cuánto me da? Y le vendo mi cuerpo y le mando una foto y le mando un video. Eso ya no tiene pena, no tiene pudor. Mamá, cómpreme ahí la anticonceptiva para yo estar con mi novio, pues de repente no me vaya a preñar. Y hablan así con claridad, con vulgaridades. A los jovencitos hoy día no sienten pena. Las palabras, cómo se expresan, en vez de tratar de joven, de amigo, del nombre, se tratan con grosería, se tratan con insultos, se tratan con cochinadas, con vulgaridades. No le da pena. Las conversaciones puercas y sucias, los videos que se pasan, las mujeres con los hombres, de pornografía, de sincronización, no le da pena. Y los muchachos igual, ven todo lo que el papá y la mamá hacen y no sufren de pena de nada. Son irresponsables, impuntuales, deshonestos, groseros, altaneros, caprichosos. No sirven para un carrizo. Lo ponen a sembrar una mata, ni saben cómo sembrar una mata. Lo ponen a barrer un jardín y no saben ni cómo a barrer un jardín. Lo ponen a hacer una construcción, no saben nada. No le da pena. Y así quieren progresar y tener plata y ser grandes en la vida. Esto no sirve para un cipote. Todas las personas del mundo, escuchen, nos sentimos hoy llenos de vergüenza. Es lo que nosotros nos sentimos. El pueblo de Israel sí lo sentía, pero ustedes y yo no lo sentimos. No nos da pena y no nos da vergüenza el pecado. Hemos perdido el sentido que nos hace reflexionar y recapacitar para decir cometí un pecado, cometí un error, hice algo malo, hice algo que no estaba bien. De nuevo. Nos sentimos hoy llenos de vergüenza, porque hemos pecado contra el Señor. Pecamos de cualquier manera y ya no nos da vergüenza. Por eso es que yo les digo sin vergüenza, porque perdemos la vergüenza. Ahora, somos impuntuales, no nos da vergüenza llegar tarde, aunque dijimos una hora y llegamos a otra. No nos da pena. Llegamos hasta peleando y discutiendo. Eso no nos da pena. Que le queman la comida, dañan la joya, porque no sabe cocinar y no le da pena el sufrimiento, el dolor o el trabajo que tuvieron sus padres y le quemó todos los peroles. Eso no le da pena. Llegan su papá y su mamá cansados del trabajo y la casa vuelta un chiquero, una cochinera sucia, mugrosa, telaraña, mugre, vaso, por todos lados. Y el pelado ahí sentado. No le da pena ver el papá que llegó a la casa y la casa patas arriba. No le da pena. ¿Qué es lo que está pasando hoy con la gente? ¿Qué es lo que está pasando hoy con los cristianos? Hemos perdido el sentido de lo que es malo y de lo que es bueno. Y al mal lo llamamos bien y al bien lo llamamos mal. Vas allá. En la iglesia andamos bostezando. ¿Cuándo terminará el cura rascándonos la cabeza, sacándonos los mocos en la mano, en la nariz, en la boca? Ahí todos baboseados, todos lagañosos, ni nos bañamos para ir a misa. Llegamos a la celebración de la Eucaristía y estamos sacándonos la lagaña, arreglando porque no nos dan chance ni siquiera de bañarnos. Llegamos a la misa mal vestido, como si la misa fuera una carnicería. Mire, los matrimonios y los bautizos parecen carnicerías. Las mujeres como que compiten en los matrimonios y en los bautizos, en las celebraciones especiales, para ver cuál trae menos ropa. Para ver cuál se viste más corto. Para ver cuál muestra más cirulita y estría y cuero. ¿Qué le pasa a usted? ¿No le da pena? ¿No es la casa de Dios? ¿No la enseñaron a vestirse desde pequeña? Amarre, se viste, se vea pero decente. Usted no muere otra que yo conozco que van así a la iglesia. Hemos sentido, hemos quitado, hemos botado, hemos tirado el dolor de haber pecado. Hemos quitado eso, lo hemos apartado y por eso vivimos de cualquier manera. No, señor, eso está mal. Y hoy el libro del profeta Barú, capítulo 1, versículo 15, dice, Al pueblo de Israel le dolía haber pecado y por eso Dios lo perdonaba y lo ayudaba. Y a nosotros lo que menos nos duele es pecar, es hacer las cosas malas. Como todo el mundo lo hace, ¿para dónde va Vicente? Para allá donde va la gente. Entonces, yo también lo hago. Yo hago lo que haga la gente. Se visten de brujas, pues yo también me embrujo. Se visten de diablo, que a mí que se me meta también el diablo. La gente anda celebrando esas festividades cochinas y puercas que ahorita pronto se van a celebrar y ahí andan, enviciados y en eso. Ni saben el sentido, ni saben la consagración que al diablo le están haciendo. Eso no le da pena. Le da pena que lo vean con la Biblia en la mano, pero que lo vean con cachos y con cola y como monstruo, como demonio, como Satanás o Satanás, eso no le da pena. Le da pena que lo vean en la iglesia rezando, pero que le forme una algarabía a su esposo y en la calle se ponga a gritar y a pelear y a insultar a su esposo para que todo el mundo lo vea y hacerle agachar la cabeza y dirá al marido, trágame tierra que mi mujer se me le metió al chuki. Eso sí no le da pena. Y al esposo también ya no le da pena nada. Oye, ¿qué está pasando? Aprendamos hoy de la palabra de Dios que ustedes y yo debemos tener el dolor de haber pecado y empezar a reflexionar. Que esta palabra de Dios nos ayude a todos a meditar, ¿qué estamos haciendo con la vida? Y si usted es de las personas indiferentes al pecado, date cuenta de lo que estás haciendo, porque a Dios le vamos a entregar cuentas de todo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, vamos a elevar nuestras oraciones a Dios. Vamos a pedirle al Señor por nuestras necesidades. Vamos a pedirle al Señor por nuestras intenciones. Ante todo, pidamosle a Dios por la Iglesia Universal, por el Papa, los Obispos y los Sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo, camino, verdad y vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones, para que ustedes y yo seamos instrumentos de la paz que viene de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes, por los jefes de Estado, para que guíen nuestras patrias por camino de amor, de justicia y libertad, y les dé pena robar al pueblo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos a Dios por ustedes, por mí, que hemos escuchado esta palabra, para que de hoy en adelante podamos llamar al mal mal y a alguien bien, y podamos sentir el temor de Dios y alejarnos del pecado, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos cristianos que a pesar de escuchar tantas misas, tantas celebraciones, ir a tantos retiros y tantos talleres, siguen siendo los mismos sinvergüenza. Para que a través de esta palabra, Dios Todopoderoso toque sus corazones y empiecen a cambiar, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que hoy la petición de Barú nos ayude a reflexionar y meditar cómo está nuestra vida, qué estamos haciendo, para que aborrezcamos las cosas malas, para que nos apartemos del pecado y empecemos a vivir la virtud a la que Dios nos llama, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre, de bondad y de misericordia nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Junto al pan y al vino, queridos hermanos, presentemos a Dios nuestra vida, lo que somos y tenemos, presentemos a Dios nuestra familia, de manera especial presentemos nuestros pecados, esas cosas malas que tenemos que todavía no hemos corregido. Te ofrecemos el pan y el vino, te ofrecemos, Señor, nuestro amor, te ofrecemos nuestro destino, te ofrecemos nuestra unión, te ofrecemos nuestros anhelos, te ofrecemos nuestro pesar, te ofrecemos, Señor, nuestras vidas, hoy venimos ante tu altar. Sobre tu altar, Señor, sobre tu altar, Jesús, hoy queda lo más sagrado de nuestro ser, sobre tu altar, Señor, sobre tu altar, Jesús, hoy queda nuestra esperanza en un mundo mejor. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios de misericordia, que nuestra oblación te sea grata y abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quince o nacer de la Virgen, sufriendo la cruz nos libró de la eterna muerte y resucitando nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y arcángeles y con los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. En tu muerte proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteros a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes, y con su espíritu. Como hermanos compartan, un saludo de paz. Cordero de Dios, Tú, Cordero, Cordero de Dios, Tú, Cordero, Tú que quitas el pecado del mundo, Cordero, Tú que quitas el pecado del mundo, Cordero, Ten piedad de nosotros, Ten piedad, Ten piedad de nosotros, Ten piedad, Cordero de Dios, Tú, Cordero, Cordero de Dios, Tú, Cordero, Tú que quitas el pecado del mundo, Cordero, Tú que quitas el pecado del mundo, Cordero, Danos la paz, Danos la paz, Danos la paz, Danos la paz, Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna. Amén. El pueblo de Dios Por el desierto andaba Pero junto a él Alguien caminaba El pueblo de Dios Cansado esperaba Un poco de paz Y el pan que soñaba También soy tu pueblo Señor Y estoy en la parca Tan solo tu gracia Me basta y más nada Oremos Que esta Eucaristía, Señor, renueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu Para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo Cuya muerte hemos anunciado y compartido Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con todos ustedes Y con su espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María Digámosle todo Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza Podemos continuar en paz Demos gracias a Dios Un feliz día para todos Los quiero mucho Y nos vemos mañana, Dios mediante A la misma hora Por el mismo canal Para compartir la Santa Eucaristía No falten Los esperamos